De como ya, de como ya sale, it's you, oh, oh Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje novia como desde la canal Yeah, yeah Dígame baby, mi mano viene Vamos a bailar, no vayas, pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, dígame baby, mi mano viene Vamos a bailar, no vayas, pa' que me quieras por siempre Ay, yo prende mi lucero Pa' que me quieras, ay, dígame baby, mi mano viene Oh, oh, yeah Dígame baby, mi mano viene Dígame baby, mi mano viene Dígame baby, mi mano viene Dígame baby, mi mano viene